Te invita Don Francisco Te invita Te invita Te invita Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Don Francisco ¡Bienvenida! Claro que sí, los invitamos ¿Qué les pareció hace pocos minutos la gran final de la serie? Hasta que te conocí con la vida del divo de Juárez, Juan Gabriel Un extraordinario homenaje de Telemundo Un aplauso para Juan Gabriel, dondequiera que esté A partir de la próxima semana Hay especiales a las 8-7 centros de Juan Gabriel Dos extraordinarios especiales con entrevistas con todo lo más exitoso de la serie Hasta que te conocí Y vamos a comenzar saludando a Leslie Cartagena y la banda Sexta Clave Y la co-animadora Jessica Carrillo ¡Buenas noches! ¡Qué felicidad! Bienvenida Jessica ¿Estamos listos para presentar el programa? Por supuesto que sí, porque tenemos invitados de lujo, Don Francisco A ver Fíjense nada más De la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso La mamacita Katherine Seachoque ¡Ok! Ganador de la Voz Kid 2016, Christopher Rivera Además tenemos a la mujer más pequeña del mundo, Yoti Amge El humor de Euclides Jiménez Pachuco Y por supuesto nuestro primer invitado Le llaman el aventurero de América Y es que él vaga por todo el mundo Con su música, su talento, su simpatía Y su inseparable mochila azul Claro que sí Bueno, se llama José Martín Cuevas Cobos Pero eso no le dice nada a nadie Nadie lo conoce así Porque es nuestro gran amigo ¡Pedro Fernández! ¡Pedro Fernández! ¡Bienvenido, Pedro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido, Pedrito! Mario, ¿cómo estás? ¡Asiento! ¡Don Francisco! ¡Estále ahí en la segunda! ¡Lárguese! ¿Cómo estás, Pedro? ¡Ay, pues yo estoy muy contento de estar aquí! Buenas, buenas noches a todos Yo estoy muy contento que estés aquí también O con otra capa No sé cuántas capas de estas tú tienes Pues es que en los estudios de grabación Siempre hace mucho frío Entonces trato de detener varias por las dudas Y además cuando tiene capa La voz no se escapa ¿La voz? ¿Para qué no se escape? Oye, 40 años de vida artística Ya casi 40, don Francisco, felizmente ¿Qué tal? 25 películas, 7 telenovelas 38 discos ¿Qué sientes cada vez que entras a un escenario? ¿Recibes el aplauso del público? ¿Qué sientes tú como persona? Me emociona Me emociona muchísimo Porque eso es finalmente La forma en la que el público De alguna manera aprueba Lo que uno hace con tanto esfuerzo Y obviamente con mucho gusto De tal manera que cada que el público Nos aplaude, nos grita O nos ponen Nos ponen ese ambiente Que ahorita estamos escuchando Nos motiva a seguir adelante, don Francisco Y al revés Porque algunas veces en la vida No nos va lo bien que uno quisiera También Y entonces no hay tanto éxito ¿Qué sientes tú? Cuando no hay tanto éxito Cuando no hay tanto éxito No, bueno Se siente uno muy mal Se siente uno triste Se deprime un poco Pero bueno Siempre hay que pensar Que hay buenas y malas Hay que aprender De los malos momentos Buscar la forma De sacar el mejor provecho de eso Y seguir para adelante Porque al final Entiendo yo Que hay un público cautivo Don Francisco Que te sigue siempre Como a mí también Me sigue un público cautivo Y con el que tenemos Un compromiso permanente De hacer cosas importantes Bueno Y de eso tenemos que hablar también Porque tú Has tenido que combinar Tu vida artística Con tu vida familiar Porque tienes un gran espíritu familiar Gracias Primero hay que decir Que Pedro Fernández Viene de Pedro Infante Y de Vicente Fernández Es correcto Esa combinación Hizo que tú Empezaras muy chiquitito A los seis años A cantar Así es, don Francisco Pero siempre me imagino Que quisiste tener Y construir una familia Sí, sí, por supuesto Yo creo que A la par de una carrera Que siempre queremos Y deseamos que sea muy exitosa También queremos construir Una familia Construir ese hogar Que de alguna manera Siempre soñamos tener Y bueno Poco a poco Se ha ido haciendo realidad Este sueño Estoy felizmente Casado con una mujer hermosa Con la que tengo tres hijas Pero ahora tienes un premio Sí Un nieto Sí Nadie hubiera pensado Que tú tan joven Bueno, a tu edad Yo tuve mi primer nieto No, pues Estábamos igual, ¿no? Sí ¿Qué sentimiento tienes De ser nieto? Hay un sentimiento maravilloso Que es difícil de describir Alguien dijo por ahí Que a los nietos Se querían más Que a los hijos Y que si hubiera sabido Tendría primero A los nietos Que a los hijos Este, yo no creo Que sea de esa manera Yo creo que simple Y sencillamente Vienen en un tiempo Y en una etapa Distinta de nosotros, ¿no? Cuando está uno joven Y empieza a tener hijos Está uno como que En el momento de producir De hacer cosas Viajas Estás más metido En ese tema De quererles construir Un patrimonio Y cuando vienen los nietos Gracias a Dios Has construido algo Y entonces Te da como que Más tiempo Más Más Ganas de disfrutar Eso que a lo mejor Te perdiste Con los hijos Es verdad Me gustaría preguntarle A Jessica Porque Jessica Desde el punto de vista De una mujer joven Querrá comentar algo Total, ¿sabe? Don Francisco Lo que se me hace Tan interesante Y tan bonito De parte de Pedro Fernández Trabaja con sus hijas ¿Cómo ha sido eso? Porque normalmente Vemos a los artistas Pero que trabajan Con los papás A ti Es todo lo contrario Tus hijas Son las que están Trabajando contigo De alguna manera Las mujeres son las Que controlan tu vida Pedro Sí, yo dije Hace muchos años Para ser exactos Hace como 30 años O 32 años Dije que me encantaban Las mujeres En una entrevista Dije a mí me encantan Las mujeres Las mujeres me fascinan Y entonces pues Me mandaron cuatro ¿Cuatro? Me mandaron cuatro A mi casa No me digas Y me mandaron cuatro Para eso precisamente Para dirigir De alguna manera Mi vida Y para dejarme Guiar por ellas Que tienen un ojo Distinto Tal vez en algún momento Al que tenemos los hombres Antes de comenzar El programa Yo hablé con ella Sí Y hablé Paralelos muy distintos Vos somos de generaciones Diferentes Pero muy buenos amigos Sí, claro Yo llevo 54 años De casado Tú llevas 28 Pero en este ambiente Artístico Llevar una vida Familiar es muy difícil Muy complicado Y ser además Pareja Más difícil todavía Sí, es correcto Gracias a quién Es a ti O a tu esposa Que han llegado A los 28 años Los problemas Tiene toda la familia Definitivamente Gracias a mi mujer Estamos iguales Gracias a mi mujer Bueno, tú sabes Que uno tiene Siempre estos sueños De tener hijos De tener nietos De que los hijos crezcan Que se desarrollen Pero uno en general No tiene idea Cómo van a hacer las cosas Sí Yo cuando se divorció Mi hija Yo me deprimí Sí ¿Qué te pasó a ti? Hombre, este Yo no Yo no me deprimí No De tener hijos No 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 te gustaba Haciendo Pero no importa Yo pienso que Yo pienso que Sí, de alguna manera Uno como que quiere Construir las vidas De los hijos Sí Y cuando las cosas No pasan como uno piensa O como uno quisiera Que sucedieran Evidentemente Que se siente uno Como frustrado Y dice uno Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿O qué ocurrió? Pero al final Me parece que No hay mal Que por bien no venga Pero ahora Te tengo una sorpresa A ver El ganador De La Voz Kit Christopher Rivera Tú No fuiste tú El coach No Pero él dice Que tú le diste Muy buenos consejos Porque es un niño Que ha sufrido El bullying Toda su vida Y todos Se sorprendieron Él se sorprendió Cuando lo eligieron De ganador Aquí está Christopher Rivera Asiento Asiento Christopher Christopher Me contabas Tú al empezar El programa Que desde niño Tú has sufrido Bullying Que ya En el cindergarten Te pegaron Y te sacaron sangre Así es Así es Desde muy pequeñito ¿Verdad? He sufrido De obesidad Y también He sufrido De bullying Gracias a eso Pero Eso me enseñó A que Uno se tiene Que amar Como uno es Uno se tiene Que querer Como uno es Y no porque Otro chico Otra chica Te dé Te rechace O te quiera Por lo que no vale Que es el físico Uno no debe Hacer caso Y seguir adelante Y buscar tu sueño No importa Lo que los otros piensan Me dijiste Que Pedro Fernández Te daba muy buenos consejos A pesar de que No era tu coach Así es Así es Pedro ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? Bueno Yo no me fui con Pedro Porque en la noche anterior De la audición Yo había soñado Que me había ido Con Natalia Pero Ahí cuando se habían virado Los tres Que yo estaba como que Ok Qué decisión difícil Pensé En irme con Pedro Pero después dije Voy a seguir mi señal Y me fui con Natalia A pesar de esto Pedro No No paró De darme consejos No Él no vio Que porque yo era De otro team Él siguió dándome consejos Y el consejo Que más me impactó Fue cuando él me dice Cuando yo le pregunto ¿Qué usted ha hecho Para Para Estar tantos años Cantando Y todavía Estar pegado Y él me dice Pues mira Hay que aprender A soñar Pero a Mantener los pies En la tierra Y eso a mí Me impactó mucho Buena Buena Emocionantemente buena ¿Sabes por qué? Te digo Porque así tiene que ser Así es Porque tú fuiste Perseverante Además Que es otra palabra Que en el escenario Nunca se debe perder El año 2003 No quedaste para La Voz Kids En el año 2013 2013 perdona 2003 2003 está recién nacido Sí Porque ahora Tienes 15 años ¿No? Así es 15 años Y el 2013 No pude pasar La audición Pero Seguiste con empeño Así es Yo no salí llorando Yo no salí Yo de verdad Me sentí muy bien De haber llegado Hasta Miami Ya nada más Con eso Mira cuando ganaste Ahí Guau Qué momento Que yo daría Por ir otra vez A ese momento Y revivirlo A la caída Que me di ahí ¿Sí? Sí Oye que a pesar de eso Me doleró la rodilla El otro día ¿Por qué caíste al suelo? Pues imagínate Esa emoción Que sentí Yo de verdad Sinceramente No pensé Que iba a ganar La competencia Pero al parecer ¿Por qué no? Porque Bueno Fue un error mío En no tener confianza De mí mismo En no querer en mí mismo Pero Yo como que Pensé Que Que no era para mí Pero la sorpresa Fue que sí Fue para mí Dime una cosa Pedro ¿Tú pensaste Que él podía ganar? ¿La verdad? No, por supuesto que sí ¿Pensaste? Sí, por supuesto Porque al principio Las redes lo trataron A él muy mal Los tres niños Que llegaron A esa fase De La Voz Kids Tenían todo para ganar Bueno Me parece Que eres bien Empeñoso Sí Ahora ¿Has tomado También conciencia De que tienes que hacer Un esfuerzo Con respecto a tu peso? Claro que sí Claro que sí Y no solo por Por verme bien Porque la ropa Me quede bien O cosas así Si no por mi salud Gracias a Dios Yo no he tenido Ningún problema Como De salud Todas las pruebas Han salido muy bien Pero Quién sabe Si en el futuro Pues eso cambie Y ahora estoy boxeando En Isabela, Puerto Rico Y me va muy bien La dieta pues He tenido un poquito De problemas Pero el ejercicio Pues El ejercicio va bien Tenemos todavía Mucha más diversión En Don Francisco Te invita ¿Y qué creen? Está con nosotros Desde la serie Sin senos Si hay paraíso Katherine se hachoque Pero eso será Cuando regresemos Perfecto Guau Yo no sé Jessica Si sabes Que al final Él canta Un tema De su reciente Producción Que lleva por título Acaríciame el corazón Que es esta Pero es un tema Que tú le dedicaste A tu señora Uno de los compuestos Por ti Sí, sí, sí Don Francisco ¿Cuántos has compuesto? Pues como unos 12, 11 11 temas Sí No mucho Yo compuse Un ranchero Que te lo quiero mostrar A él Ah, sí Era, era Ay, ay, ay Ay, muchachita ¿Qué te pasa? Me has dejado Sin calor Y sin tu almada Ay, ay, ay Ay, muchachita Vuelve a casa Que mi vida Sin tu amor No vale nada No, ese está muy bien Esa es una ranchera Alegre, divertida Y al corazón Al corazón Déjame presentarte A nuestra próxima invitada Que es alegre, divertida Al corazón Ella ha dicho Que sin senos No hay paraíso Que sin senos Sí hay paraíso Aquí está La actriz Catherine Siachoque Aplauso para ella ¡Aplauso para ella! ¡Catherine! Ay, qué placer Bienvenida Muchas gracias Catherine ¡Hey! ¿Cómo estás? Bueno Catherine comienza En Telemundo Con Amantes del Desierto ¿No? Hace algunos años Ah, sí, bastantes. 16. 16. Sí. No hagamos cuentas que no me conviene. Y después, hace ocho años hiciste Sin Seno, No Hay Paraíso. Sí, señor. Y ahora, la segunda versión. Sin Seno, Sí Hay Paraíso. Y según tú. Espectacular. Mira, gracias a Dios, he sido una bendecida en estos 16 años de carrera que llevo con Telemundo. Siempre con proyectos que han sido muy exitosos. Y ahora, con este que la gente está enamorada de Sin Seno, Si Hay Paraíso, aquí y en todas partes donde se está dando. Termina luego, ¿no? Ya estamos a una semana de que concluye. Les ha ido exitosamente. Y bueno, viene una tercera parte. ¿Será Sin Seno, Con Seno, Si Hay Paraíso? ¿O cómo será? No sabemos todavía. Pero que viene tercera parte, viene tercera parte. Amelita. Ahí está como Hilda, embarazada. ¡Embarazada varias veces! Ay, mira, la pobrecita. Ahí estuviste en la novela tres veces embarazada. Y lo curioso es que en tu vida real, casada con Miguel Baroni, que es actor, que es director argentino, llevas 20 años. Y tu idea parece que no es tener hijos, porque ya llevan 20 años de pareja, ¿verdad? Mira, sí, yo creo que son decisiones de pareja. Ya. Por eso, pues, si alguno de los dos hubiera querido, el otro, sin duda, lo hubiera apoyado. Pero hasta el día de hoy no hemos tomado la decisión. Tú sabes, hay gente que dice, si se les pasa el tiempo, no se les pasa. Cuando uno quiere un hijo, uno lo puede tener naturalmente asistido, adoptado, como sea. Un hijo es un hijo. Pero hasta el día de hoy no hemos sentido la necesidad de tener hijos. Y entonces no entiendo por qué congelaron los embriones si no piensan tener hijos. Porque, mira, para las mujeres el tema de la maternidad muchas veces es un tema de tiempo. ¿De tiempo? Porque sí, claro, a nosotras nos van llegando los años y todo nuestro organismo se va poniendo viejo muy temprano. Entonces yo no quería que mi decisión de ser mamá tuviera que ver con eso, con que se me pasaba el tiempo. Entonces, igual en los Estados Unidos, si quiero, lo puedo tener hasta los 56 años. Pedro, ¿qué piensas tú con respecto a la paternidad? Yo comparto eso de alguna manera. Comparto la idea de que cuando la mujer quiere tener hijos, bueno, pues, qué bueno que se prepare, que se prevenga todo esto y que lo pueda hacer aún no teniendo 20 años, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y aparte, Katherine, has estado casada ya 20 años con Miguel Baroni, como mencionaba, pero su historia de amor es muy interesante porque fue un amor a primera vista y aparte él te vio en un avión, tú no lo viste, pero él quedó flechado, como muchos hombres han quedado flechados por ti, ¿eh? ¿Cómo fue esa historia de amor? Sí, realmente no fuimos amigos nunca. Esto fue de una vez. Yo lo vi un poquito más tarde, él me vio a la entrada, ¡ay! ¿Vieron lo que hice? Él me vio a la entrada del avión y yo lo vi a la salida del avión. Ah, pero en el mismo avión. En el mismo avión. Sí, yo creo que a veces las cosas se dan de una u otra manera y siempre es válido. Yo lo vi y me morí de amor. Deja contar un poco más de la historia porque hay cosas en común. Porque Katherine fue bailarina de ballet hasta los 19 años cuando su físico cambió y menudita y delgadita como es, tuvo anorexia y bulimia, que es una enfermedad bastante seria porque es difícil de controlar. ¿Qué te hizo a ti caer en eso? Mira, pues yo decidí ser bailarina clásica y tenía pues talento para hacerlo, pero realmente es una disciplina que sí necesita un físico y una estética muy particular y se necesitaba una delgadez que yo no tengo y que a los nueve años me empezó a crecer todo por todo lado y entonces yo empecé a hacer dieta, don Francisco, a los nueve años. Y ahora es vegetariana, ¿no? Sí, yo he sido vegetariana casi toda mi vida. Pero tú tomabas pastillas en ese entonces, vomitabas así, todo esto de la bulimia. Sí, es muy desagradable. ¿Por qué eso para prevenirle a las niñas que están en la casa que eso es una locura? Mira, el tema es muy desagradable por todas las cosas, pero también termina tumbándote el pelo, te daña los dientes, te debilita y yo creo que tenemos que ser conscientes de que no tenemos que ser de alguna manera específica, que la belleza no está en ser más flaca, más delgada, más rubia, más morena de una forma. La belleza está en lo que somos. No sé cómo, Pedro, tú te puedes mantener desde que te conozco, desde jovencito, ni una libra, el pantalón te queda mejor de atrás que de adelante, bien. Yo creo que se tiene que quitar la capa para verlo bien, Don Francisco. A ver, quítate la capa. Me quito la capa. El público lo pide, no yo. Y la hueltecita. ¡Muy bien, vale! ¡Cacho! ¡Ya! Un gran aplauso para Pedro Fernández. Christopher, te agradezco mucho tu testimonio, tu participación en el programa. Sé que mañana te tienes que ir temprano al colegio. Así que te vamos a despedir ahora mientras se prepara Euclídez Jiménez Pachuco. Y ya regresamos. Y aquí la pregunta viene para ti. Tu forma de sentir. Así como decía Katerin, ¿ha cambiado en estos 40 años de tu carrera artística tu forma de sentir frente a todas las cosas de la vida? Bueno, yo creo que conforme va uno creciendo, va uno adquiriendo cierta información en la vida, que lo va uno cambiando, ¿no? Pero la forma de sentir o el sentimiento sigue siendo como que siempre el mismo. Es que me imagino que cuando tenías 6 años y cantaste frente a Vicente Fernández, después te invita incluso a grabar, tiene que haber sido algo para un niño. ¿Tu sueño siempre fue cantar? Sí, y además un sentimiento maravilloso poder cantar. Hace un rato Christopher decía qué maravilloso estar con los artistas aquí en el escenario, nos comentaba eso. Y obviamente uno se regresa en el tiempo y yo me acordé de esta parte donde en su momento soñaba yo con estar en un escenario, cantar con grandes artistas, conocer a grandes artistas. Y bueno, pues el tiempo, el público, Dios me ha dado la oportunidad que así sea, el éxito me ha acompañado y sigo estando entre grandes artistas. Yo creo que esa sensación tuya es la misma sensación de nuestro próximo invitado, Jessica. Efectivamente, y es que viene a contagiarnos de su buen humor, a hacernos reír con sus chistes. Y aquí está con nosotros, por supuesto, el dominicano Pachuco. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En un avión, en un avión, va lleno de pasajeros y de repente una voz que dijo, queridos pasajeros, queremos informarles que tenemos una emergencia. ¿Y para qué fue eso? Una señora que había ahí se quitó la blusa y yo le dije, señora, ¿para qué se quita la blusa? Y me dijo, yo no soy tonta. Cuando me vean estos pechos que me hice nuevos, me rescatan adelante, son enfermos. La otra se puso toda la prenda y yo le dije, ¿para qué te pone prenda? Y me dijo, tampoco soy tonta. Cuando me vean esta prenda van a ver que soy una mujer de dinero y se quitó toda la ropa. Y yo le dije, prima, ¿para qué estás desnuda? Y me dijo, tampoco soy tonta. Lo primero que buscan en la caja negra. Gracias. Yo tengo un primo que es cura y él me estaba diciendo que hasta en la iglesia estaba teniendo problemas con la gente, con las mujeres. Y es que las mujeres iban a confesarse y le decían, padre, yo quiero decirle algo que yo últimamente, y no se atrevían a decir lo que habían hecho, pero mi primo es muy inteligente. Mi primo se inventó una y le dijo, miren, la que haya cometido adulterio, que haya sido infiel, va a decir aquí, me caí del puente. Y ya con eso yo sé lo que fue. ¿Ok? Y estaban todas las mujeres los fines de semana, padre, me caí del puente. Su pecado ha sido perdonado. Padre, me caí del puente. Y así era, todo el mundo sabía lo que era, me caí del puente. Pero trasladaron a mi primo y mandaron un padre nuevo que no sabía. Y cuando el padre fue, iban las mujeres, padre, me caí del puente. Y el padre, oh, padre, me caí del puente. Y pasó la misa entera en eso. Y cuando terminó la misa fue donde el alcalde. Y le dijo, mire, señor alcalde, alcalde, yo vine porque hay un problema serio en este pueblo. Todas las mujeres se están cayendo del puente. El alcalde se echó a reír. Dice el padre, mire, no se ría tanto, que la esposa es suya la que más se cae. ¿Eh? Gracias, señores. Un gran aplauso para Euclides Jiménez. El dominicano Pachuco, asiento, por favor, para que compartas con nosotros. Pachuco, asiento. Aquí todos tienen algo en común. Euclides Jiménez, el papá, tuvo 12 hijos. 12 hijos. Los primeros con seis mujeres y después se juntó con tu mamá y tuvo seis más. Correcto, así es. Pero tu papá era 40 años mayor que tu mamá. 40 años mayor que mi mamá. Y tú eres 24 años mayor que tu novia. Sí. Ahora, la pregunta mía que siempre tengo, ¿puede ser feliz un hombre con una mujer de 24 años menor? Bueno, yo no sé dentro de 10 años. Ahora yo soy feliz. Y lo que importa es ahora. Claro. ¿Y tú siempre has pensado o siempre soñaste con esto del humor? No, yo inicialmente lo que era coreógrafo, cantaba en orquestas y gracias a Dios me pude insertar en música, pero caí en el humor que realmente desde pequeño eso era lo que me seguía a mí. La gente se reía conmigo de todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a qué edad más o menos empezaste en eso? A los 24 años por ahí empecé ya a hacer humor. De todos los cuentos que tú cuentas, ¿cuál es el que mejor te sale? Bueno, hay uno muy bueno, Francisco. Este es un tipo que se volvió loco y el tipo agarró y se subió a las 10 de la mañana a un pote de luz y el tipo está desnudo así allá arriba, desnudo sin nada y todo el mundo José baja de ahí José por Dios 10 de la mañana baja de ahí José y él no voy a bajar nada yo no voy a bajar y la gente ay Dios mío yo no puedo ver eso José que baje una multitud de gente en eso entró un señor echando a la gente al lado y le dijo José el loco bajó se puso su ropa y una señora le dijo caballero pero increíble el poder de la oración dice oración él me conoce yo le dije o baja o corto el poste ese me gustó ese me gustó parece que tú eras de una familia longeva porque tu papá ha vivido 99 años sí, 99 bueno, cumplías iba a cumplir 100 cuando murió claro, murió hace 7 años correcto tu mamá murió solo hace 3 años hace 3 años a los 66 que fue un momento difícil para ti muy difícil y por qué razón eh mi mamá era como mi fan mi amiga mi protectora o sea, yo venía un ejemplo al programa venía aquí de Estados Unidos hacía un programa y era en contacto con ella doña me está yendo bien ella siempre se preocupaba precisamente cuando ella murió yo terminé de grabar aquí y me fui un viernes a Santo Domingo y en la noche le dije doña llegué me fue bien le traje unos aretes ella me dijo me los pongo mañana mi hijo y esta noche actuaste correcto no alcanzaste a ir correcto entonces al otro día por la mañana mi hermana me llamó que ella murió le dijo un infarto y la tienes en el mayor de los recuerdos por lo tanto la vamos a aplaudir en este programa yo digo que todas estas evocaciones se repiten en muchas personas que están viendo el programa en este caso relacionado con su mamá déjame presentarte a nuestra próxima invitada nuestra próxima invitada es la mujer más pequeña del mundo tiene solamente 60 centímetros de altura tiene 23 años y pesa un poco más de 11 libros aquí está Jotty 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 la dije en hindi que es el idioma que habla ella bienvenida a este show vamos a unos mensajes Jessica con esa felicidad nos vamos rápidamente pero más adelante vamos a estar conversando con los padres de Jotty y vamos a mostrar imágenes exclusivas de su vida y sobre todo de su familia ya volvemos Siete récord guinness aquí en Don Brasico nos invita a las 19 centros Jotty ¿Cómo es? ¿Jotty? ¿I'm gay? 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 ¿No? ¿I'm gay? ¿Hambry? ¿Yo estoy hambry? ¿Yo estoy hambry? Bueno tenemos con nosotros a Omair Khan que bueno él tiene una historia larga es un profesor él no es un traductor pero la suerte es que sus padres eran de la India por lo tanto él habla hindi él es canadiense pero bueno le voy a pedir que me ayude a traducir porque ella solamente habla hindi entonces habría que preguntarle ¿qué le ha parecido esto de que se ha hecho famosa en todo el mundo? me siento muy bien que soy la más pequeña de todo el mundo soy famosa y muy contenta aclaro que sí ella tiene solamente 20 pulgadas 60 centímetros Jessica tú tienes muchos más datos de ella que yo efectivamente don Francisco le cuento Jotty nació el 16 de diciembre de 1993 y fue declarado oficialmente la mujer más pequeña del mundo en el 2009 mide 62.8 centímetros que eso equivale a unos 2 pies y 0.6 pulgadas pesa aproximadamente 5 kilos un poquito más de 11 libras tiene 4 hermanos ella es vegetariana se fabrica su propia ropa siempre que puede ha recorrido gran parte del mundo además de que es protagonista de una veintena de documentales y por supuesto está muy activa en las redes sociales don Francisco Jotty Amge 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 oye me gustaría saber que le preguntara ¿qué hace ella todos los días? ¿a qué hora se levanta? ¿qué actividades tiene durante el día? me despierto en la mañana a las 9 me arreglo veo un poco la tele chateo con mis amigos y también estudio muy bien y tiene ella se cuida mucho sus manos gracias ella diseña su ropa ella es la que que hace su ropa no este vestido lo he comprado ya hecho mis joyas las tengo que encargar ah muy bien dile que se ve muy linda gracias 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 ¿tiene novio? no tengo no tiene no tiene no tiene tengo muchos amigos y mi familia en realidad creo que los padres tienen mucho que ver con que ella pueda recorrer el mundo y tenga estos sete récords guinex porque Jessica está con los padres donde también hay una traducción que vas a tener que hacer Jessica así es don Francisco ellos acompañan a Jyoti a todas partes no la dejan sola ni un minuto y aquí está conmigo también la traductora que nos va a hacer el favor de preguntarle a los padres porque ellos notaron o les dijeron que Jyoti tenía esta condición cuando ella tenía solo 5 años ¿cómo le hicieron para soportar esta noticia para sobrellevarla a través de los años? estaban preocupados de cómo iba a sobrellevar ella la vida de cómo iba a poder tener una vida normal en cuanto supieron de esta condición ¿cómo le han hecho ellos para que Jyoti se sienta como una chica normal como todas nos sentimos porque nos encanta el maquillaje a ella también lucir bonitas a ella también primero la empezaron a mandar a la escuela y una vez que se dieron cuenta de que tenía una condición y sobre todo cuando se dieron cuenta de que rompió un récord en el récord Guinness como la mujer más pequeña del mundo es cuando se dieron cuenta de que ella tenía una vida normal y como tal la han sabido llevar hasta el momento así que don Francisco una vida normal como todas las chicas como todas nosotros que nos encanta vernos bonitas nos encanta el maquillaje bueno bueno ella tiene acondroplasia y que es una condición que tiene uno cada 25 mil niños en el mundo te queremos agradecer que hayas venido a nuestro programa algún mensaje que ella quisiera dar yo le diría a toda la gente como yo que nunca se sientan débiles y que siempre sean felices como yo lo estoy siempre y que siempre sigan adelante de nada luego va a cantar Pedro Fernández pero Jessica tú tienes que decirle a la gente que en las redes van a conocer mucho más de Jotia Amge así es porque todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales todo lo que se siente en las bambalinas en el programa Don Francisco te invita en Facebook también estamos en Instagram y por supuesto en Twitter ya regresamos ya estamos de vuelta este es su programa Don Francisco te invita todos los domingos a las 10 9 centros y en los comerciales Jotia se aprendió los nombres de nosotros ¿cómo me llamo yo? My name Don Francisco Bien ¿cómo se llama él? En Panamchan Pachuco ¿y cómo se llama ella? Katy 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 Y pregúntale ¿cómo se llama el que va a cantar? Pedro Es verdad Pedro Fernández junto a Voces de América gracias 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 Pedro quiero despedirme y yori am je thank you thank you muchas gracias por haber venido también al traductor a Pachuco Katherine Siachoque Pedro Fernández por supuesto que estuvieron con nosotros y los esperamos el próximo domingo aquí en Telemundo 10 9 Centro Don Francisco te invita ¡Gracias!